Les trae este caso porque esto es lo que ustedes dijeron, súper bien, es un síndrome de loquio de capsular posterior o lactocrumenacia que se le conoce perfectamente por este material blanquecino que se ve en la imagen, ¿cierto? Con aspecto lechoso, por eso tiene este nombre de lactocrumenacia. No es frecuente de ver, súper bien ya es el diagnóstico, pero hay que sospecharlo, hay que hacer un buen examen y a continuación les voy a revisar un poco cuáles son las causas, cómo se dirige, cómo se analiza y cuáles son algunos tips para el manejo. Debo verlo con el pecado, con Pedro en algún momento, en el hospital, un caso muy similar a este que lo manejamos, como les voy a contar. Entonces, este síndrome loquio de capsular posterior, una complicación infrecuente de la cirugía de catarata, hay acumulación de líquido detrás del, o sea, en el saco detrás del lente, o sea, una acumulación retro lente, retro lental, tiene una presentación clínica variable y va a variar principalmente según en qué etapa lo lo queremos ver. Entonces tenemos un bloqueo capsular que podría ser digamos intraoperatorio, raro de ver, un bloqueo capsular que puede ser posterior precoz, o sea, los primeros días por faco, o algo que es más tardío, que es como lo que vimos en este caso. Entonces, el bloqueo capsular, digamos, intraoperatorio, es cuando uno está haciendo la cirugía, y como dijo el doctor Overtet, esto hay que tener mucho cuidado y siempre recalco los pecados. Hacer una rexis muy pequeña, muy pequeña, y cuando uno hace una hidro, y luego de eso, si uno no ha sacado disco elástico antes de hacer la hidrodisección, entonces tenemos rexis pequeña, mucho disco en tabla anterior, que no fue removido, y uno hidrata con mucha, con mucha, digamos, fuerza hasta hacer la hidrodisección, puede tener un bloqueo capsular, digamos, bastante intenso, porque el líquido ya acumulado atrás, como se ve en la imagen, incluso puede rotular la cápsula posterior, si es que es muy fuerte la hidrodisección, con lo, con una rexis pequeña y mucho disco en tabla anterior, porque hay mucha hiperpresión hacia la zona posterior. Entonces sería un bloqueo capsular posterior agudo, con consecuencia, digamos, desastrosa. Luego viene el bloqueo capsular, digamos, precoz. Esto ocurre generalmente las primeras dos semanas, durante el primer mes, y generalmente ocurre, también le digo los pecados, que tratan de ir moviendo el lente cuando empiezan a aspirar disco elástico, al final, cuando ya está puesto el lente, tratar de moverlo de un lado al otro, quizá al principio no van a ser capaces, ni uno les pide que logren introducir detrás del lente, entre medio de la cápsula del lente, por el riesgo que eso significa, pero sí lo moviendo para aspirar a la mayor cantidad de discolásticos que hay detrás del lente. No sólo en los lentes primio, tórico, multifocales, que siempre se dice que este disco va a mover el lente, con la consecuencia de rotarlo, si es producto tórico, sino que cualquier tipo de lente, uno debería ser capaz de sacar todo el material discolástico que está atrás. Y es lo que se produce ahí, a través de una imagen bastante exagerada, pero un poco intenta compartir lo mismo. O sea, cómo este material se puede quedar acumulado, que es difícil que se mueva, si se junta a otros factores. Por ejemplo, un ojo mucho más en longitud de axeles más pequeñas, rexis pequeñas, que cuando uno parte también, a veces las rexas son mucho más chicas de lo que uno debería hacer, por el temor a que se vayan las precios, así que hay que tener mucho cuidado con esos factores. Y, bueno, en tercer lugar, ya como le mostraba en el caso clínico, un bloqueo de capsular posterior tardío. Y esto es lo que se conoce como el acto cromonasio, porque acá se produce este material, digamos, lechoso, que es visible, blanquecino opaco detrás del lente, y en general es súper variable la presentación, pero en promedio, digamos, 4 o 5 años, pero es tardío, bastante tardío. Y el paciente empieza a perder visión, como bien lo preguntaron, porque también existe una anteriorización del lente, porque este material que se empieza a acumular empieza a mover el lente hacia la zona anterior. Y es lo que ustedes ven acá. Lo que intenta mostrar esta imagen es que existe esta metaplasia, ¿cierto?, que cuando quedan restos de masa capsular, como ustedes vieron ahí, restos de corteza, puede empezar esta proliferación de células, ¿cierto?, hacia la zona posterior y todo eso es la típica capacidad de capsular posterior. Pero además, estas células podrían ser capaces de detectar este material inflamatorio que empieza a acumularse tarde del lente. Acá hay otra revisión que intenta clasificarlo no temporalmente, o sea, no como precoz o tardío, sino que más bien de acuerdo a las características del material o del tipo de bloqueo. Hay un bloqueo, digamos, capsular no celular, que en realidad no celular se refiere a que es por el disco elástico que está atrás, ¿cierto? Hay por ahí que hace un plástico, un bloqueo capsular, esta otra clasificación como inflamatorio, que sería el precoz, que tiene una gran reacción inflamatoria anterior, y uno más fibrótico, que es con lo que veíamos recién, con adherencia, fibrosis, metaplasia cédula, y una distensión progresiva de esta capsular. Como esto es algún caso sacado de una revisión, pero más o menos semeja a lo que yo les mostré en el caso clínico. Por lo tanto, de nuevo, la indicación es, ustedes ven acá en la primera imagen, una gran densidad de este material, muy similar a lo que nosotros, a lo que les contábamos, ven a la anillo de somerín, que se empieza a producir, y esta gran, digamos, vacía de cápsula posterior. Así que, ahí tienen varios tips para lo que acaban, el tamaño de las redes, y aspirativo elástico, remover todas las cortezas, porque si no, estas células que ustedes van dejando, pueden producir este efecto a largo plazo. Y eso. Acá hay algunas revisiones de cuáles son algunas cosas que podrían incluir, el tipo de lente, el tipo de viscoelástico, largo axiales más grandes, de repente, eso es variable. La fisiopatología es la misma, o sea, hay adherencia, digamos, del lente a la cápsula anterior, por lo tanto, este flujo se ve impedido, hay acumulación de litros en la zona posterior, se desplaza, hay un chip miópico, por lo tanto, hay un establecemento de la cámara y podría haber aumento de la presión. Depende cómo se presente, puede ser asintomático, puede ser un hallazgo al examen, puede haber disminución de la hueza visual, aumento de la presión, es variable, lo importante es recordarlo, tenerlo en mente y buscarlo en pacientes que podrían haberse hipnotizado en el tiempo de una cirugía de catarata, etc. Tenemos imágenes que nos pueden ayudar, un OCT de segmento anterior nos ayudó bastante a poder visibilizar esto, lo ven claramente en esa zona, la imagen en D hacia posterior, detrás del lente, esa zona más reflectante, lo mismo acá. ¿Cuál va a ser el manejo? Va a depender porque si en el fondo algo inflamatorio, un poco operatorio precoz, probablemente con corticoides bastante frecuentes, tópicos, solamente el cuadro va a ceder, se va a reabsorber y todo va a andar bien. El tema está en el tardío, como el caso que les presenté al inicio, ¿cuál es lo mejor? Aspirar quirúrgicamente, una capsulotomía anterior, posterior, algunos han pensado en entrar con una aguja y mover, vamos a revisar que estas técnicas están descritas, recuerden que no es algo muy frecuente, se han reportado acá algunos reportes de casos, algunos se resuelven espontáneamente, solo con manejo con corticoides tópicos más frecuentes, y algunos hacen capsulotomías anteriores y posteriores, dependiendo del tipo de caso. Va a depender de, por ejemplo, hay veces en que no hay muchas adherencias anteriores, otras veces hay tanta adherencia, entonces ahí uno debería pensar una capsulotomía anterior, va a depender del caso. Rehesión con aguja, probablemente si no ha pasado tanto tiempo de la cirugía uno podría entrar a mover, hacer unos toques en el lente para que este líquido pueda salir, ¿cierto? Y se reabsorba posteriormente, una aguja obviamente 30G, esto está descrito muchas veces porque en otros settings se hacen forma en la consulta bajo el biometroscopio, no en pabellón, como yo recomiendo hacerlo muchas veces, es que uno va a entrar a cámara anterior a hacer este tipo de cosas. Acá ven lo mismo, como se reporta en estos casos, entrar con una aguja pequeña, mover el lente y tratar de que esto pueda, digamos, moverse desde la zona posterior. En resumen, bloqueo capsular es una complicación infrecuente, por ahí tiene que tenerlo en cuenta, se puede presentar desde el primer día o los primeros días hasta muy posterior de la cirugía, o sea, no hay algo que haber pasado mucho tiempo no significa que no lo pueda presentar. Tiene presentaciones clínicas variables, según la patología, la patología está muy relacionada a la temporalidad, si es precoz o más tardío. Y múltiples recomendaciones en general como mensaje, muchas veces, si esto es muy precoz, uno va a tender a mover el lente y a remover ese líquido y si es muy tardío, está todo muy fibrosado, probablemente con una capsulotomía posterior va a ser, digamos, bastante útil para que este material se pueda ir. Si es que es muy denso, hay restos de masa o hay un cuadro un poco distinto, uno podría entrar a, quirúrgicamente, remover y aspirar. La verdad es que me tocó un par de veces y no es más difícil de hacer, uno puede hacer una disco de insección, digamos, remover, relajar las adherencias de la cápsula al lente y el material sigue siendo muy limpio, así que uno lo puede remover con mucho cuidado, pero es posible hacerlo. No es lo de primera lección para nada, sino que es lo que le comentaba anteriormente.